Arriba los corazones, 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 por favor los corazones Inténtenle contigo, Cartagena dice Nena, nena, oh, tú eres para mí mi reina, solo para mí, para mí mi reina, solo para mí mi reina Porque me enamoro negra, cuando te exige tu vida, te amo con pasión y negra, te amo de verdad, te amo de verdad, te amo de verdad, te amo de verdad, te amo de verdad Y es que tus caricias son tan solas y tiernas como la brisa, que acaricia al mar, amame con el tú, amor sin igual, ready for you, bailar Ven, besame, negra otra vez, bailando siempre, tu piel y mi piel, eres mi reina, donde vayas, está diseñada mi falla Tú serás siempre la dueña de mi corazón Y yo, Cartagena, yo, Cartagena Y yo, de tu Dios, mami, me llenas tu orgullón Lo que queremos es el amor, yo quiero verlo con la mano arriba, Cartagena Me voy feliz para Barranquilla, porque mi ciudad me era y otra que a los datos Solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí.